mira que son malos estos marchosos, mira que son malos, mira que son malos test de un kilómetro aquí entre ¿Tienes ese Álvaro? Sí Eso consiste, macho Ahí, vamos allá Tiene... Eh, mira, mira, mira Márquez es el que viene cambiando a tope, ¿no? Mira, 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 tres pasos por el Tartán Aunque le quites tres segundos ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? Va a bajar de sobra Bastante reglamentarios Pues prepara seis euros Me ha dejado Me ha dejado Bajada de dos cincuenta con la gorra Aquí viene... Bajan todos ahí, eh Álvaro en primera posición Cuarenta y siete Cuarenta y siete Y dos cincuenta Y dos cincuenta Los cuatro estáis invitados Aquí, los cuatro marchosos por debajo de dos cincuenta